Ailu Studios el nuevo sello de la nueva generación Y la chela arriba La perdón que verte querido La perdón que verte amado Cantamos mujeres, cantamos Lamento de amarte querido Lamento de amarte amado Tu culpa yo voy perdido Muchos amores que a mí me quisiera Así, así Tu culpa yo voy perdido Muchos amores que a mí me quisiera Ahora que estás muy lejos Ahora dice En compañía de mi nuevo amor Ahora que estás muy lejos En compañía de mi nuevo amor Sigue, 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 sigue Sí, sí, la verdad que a verte querido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La verdad que a verte amado Sí, sí, la verdad que a verte querido La verdad que a verte querido Sí, sí, no, por tu pulpa yo he perdido Muchos sabores que a mí me quisieron Por tu pulpa yo he perdido Muchos sabores que a mí me quisieron Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sigue en contacto con tu nueva vida, en compañía de tus familiares. Sigue en contacto con tu nueva vida, en compañía de tus familiares. Si, si, eh, eh. Sigue en contacto con tu nueva vida, en compañía de tus familiares. así 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 cinturita cinturita anterrita anterrita eso Wilmer el jugador mira como baila mira como bosa Mira como huella, mira como huella, mira como huella Eso sí, eso sí, eso sí Ahora, ahora Mira como huella, mira como huella, mira como huella Una huertecita, otra huertecita Una huertecita, otra huertecita Una huertecita, otra huertecita Y la gente va a ser alegre Y la mancha 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 va a ser alegre Y G-O-G-A-G-A-G Y la mancha va a ser alegre 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 Parley Y la mancha va a ser alegre Y la mancha va a ser alegre ¡Gracias!